Un sistema de limpieza es este, el sistema CIP, que es un sistema para equipos cerrados, para equipos que no les vamos a desarmar, y que el proceso de limpieza, pues, todo un circuito. Y para ello, por ejemplo, las máquinas o el equipo de ordeno automatizado, eso es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser un pasteurizador, entonces, para poder conseguir ese proceso de limpieza ética, se necesita tener ciertos controles, ¿verdad? En velocidades, para que esa velocidad o ese flujo que vamos a aplicar de agua pueda hacer todo ese proceso de arrastro. En primer lugar, arrastrar toda la parte de lo que es la cantidad de residuos, de residuos, por ejemplo, en este caso, de la leche, toda esa cantidad de residuos. Y luego, un día, es la etapa de poder incorporar un detergente. Y luego, hay un día donde uno, y luego, y luego, con la parte de lo que es la aplicación de un desinfectante, ¿verdad? Para poder tener ese proceso de limpieza de forma adecuada. Luego, tenemos este otro sistema, que es un sistema de limpieza de forma manual. El limpieza por espuma, también se necesita presión, ¿sí? Esta parte, y a cierta acción mecánica, ¿verdad? Necesaria para poder ir eliminando toda esa suciedad que se puede haber quedado adherida, ¿verdad? Entonces, de esa forma, podemos hacer el proceso de limpieza en esos equipos que se pueden ir desarmando. Y este otro sistema de limpieza, COP, que es utilizado también de forma manual, para lo que son bandejas, por ejemplo, también la parte de lo que son botellas. De esa forma, podemos ir realizando toda la parte de lo que corresponde a lo que es ese sistema de limpieza. Decime, Garrido. Inge, ¿podría dar un ejemplo del OPC? Ok. En el caso, por decirte algo, vos venís y tenés... Vamos a poner un ejemplo así, sencillo. Tienes una... este... un molino, por ejemplo. Tienes un molino, ese molino le puedes ir desarmando o quitándole las partes, ¿verdad? Entonces, este... puedes quitar los tamices, puedes quitar si tiene un gusano transportador, y entonces desarmás el equipo y de esa manera vas a provocar un proceso de limpieza de forma adecuada. Entonces, cuando se desarma el equipo y lo puedes ir limpiando, puedes aplicar, por ejemplo, un... que te hiciera un gusano para poder ir removiendo toda esa parte de la sociedad que pueda existir. No sé si te aclaro ahí. Sí, Inge, entonces, digamos, la diferencia del OPC con el COP es que en el OPC tenemos que desarmar, digamos, lo que nosotros vamos a lavar. Ajá, esto es más que todo el COP es para útiles. Tablas, por ejemplo, ¿verdad? Cuchillos. Ajá, ese tipo... ajá, ese tipo de... 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 equipo auxiliar, podríamos decirlo, ¿verdad? Que se va a utilizar para poder hacer las diferentes operaciones, ¿verdad? Entonces, bandejas también, ¿verdad? También la parte, por ejemplo, si vos venís y tenés este... algún... algún clavijero, por ejemplo, toda la parte de lo que son este... las que se utilizan para... para panadería. Entonces, de esa manera, vos puedes ir utilizando todo ese... todo ese tipo de... de... de sistema de... de limpieza. Ajá. Un ejemplo del COP, digamos, es como cuando uno lava el lugar donde es manipulado los alimentos, digamos, una mesa donde... Exacto, puedes utilizar una mesa, puedes utilizar limpieza de las tablas, limpieza de los... de los cuchillos, de esa parte, ¿verdad? Que en algún momento, pues, puedes preparar. O moldes, por ejemplo, si haces queso, ¿verdad? Y tenés moldes, esos moldes también pueden ser, ¿verdad? Preparas una... una... una solución. Y en esa solución, pues, vas haciendo toda esa parte lo que es el... 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 el proceso de... de limpieza y desinfección. Muy bien. Muy bien. Algo que... que quisiera que quedara, eh... un poquito, eh... claro, es entre POE y POES. Eh... el POE son, eh... procedimientos, eh... operacionales estandarizados, pero lo que hacen esto es como describir los pasos para poder asegurar que los procesos de fabricación, ¿sí? De... o de elaboración de los... de los productos cumplan con los estándares establecidos. Estos, ¿sí? Suelen ir en la parte de lo que son los manuales de buenas prácticas de manufactura. Mientras que estos se colocan en los programas de higiene y saneamiento. Porque estos sí son procedimientos que es... operacionales estandarizados que describen cada una de esas tareas para poder hacer ese proceso de limpieza. Y... y reducir o prevenir la parte de lo que es una contaminación directa. Y se recuerdan de que nosotros habíamos comentado de que debe responder los POES a estas interrogantes que aparecen acá, ¿verdad? También, ¿qué pasa, eh... por ejemplo, si nosotros venimos y tenemos una desviación? Cuando hablamos de una desviación es que, por ejemplo, eh... a la hora de... de... de venir y comprobar mi limpieza, esa limpieza no sea adecuada, ¿qué acción voy a tomar para poderlo hacer? ¿Sí? O si utilicé una concentración del desinfectante mayor, ¿verdad? También es importante que coloquemos quién va a ser el... el responsable de hacerlo, cuál es la frecuencia con la que se va a hacer, ¿sí? Y acá me va a describir cada una de las etapas o de los pasos para poder hacer ese proceso de limpieza. Así como lo hicimos con... con la parte de lo que son, este... las cajías, ¿verdad? ¿Sí? Las cajas en las que, bueno, las clasificamos por color, después de clasificarlas por color, eh... vamos a preparar la... la solución del detergente a cierto nivel de agua del tanque. Luego, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es sumergirlas. Las vamos a sumergir ciertas cantidades. Va a tener un tiempo de reposo ahí. Lo vamos a... a sacar. Entonces, le vamos a aplicar agua con una hidrolavadora. Y toda esa parte, ¿verdad? Entonces, describo. Recuerden que también comentamos de que esto debe ser colocado de una manera en que la persona que va a ejecutar la actividad lo tenga claro y que con ese procedimiento lo pueda realizar, ¿sí? Y también, este... hicimos algunos ejercicios, ¿verdad? De cómo calcular, por ejemplo, las partes por mión. También habría que convertir, por decirles, porcentajes a partes por mión o partes por mión a porcentajes. Entonces, todo eso es... es... es importante. Por supuesto que no le vamos a colocar si a un operario va a hacer esta actividad. No le vamos a colocar... Ah, prepara una solución a 250 partes por mión. Sino que le tenemos que decir, ah, bueno, a una cubeta, por decirles algo, que tiene cierto volumen. O si lo podemos marcar o los tanques desmarcados, ¿verdad? Con los litros que se necesitan, bueno, con esto le va a aplicar tantas copas Bayer, por decirles algo, para que de esa manera lo puedan hacer de una forma más sencilla. ¿Dudas con esto? Yo creo que no. Creo que estamos claros. Ok. El silencio, doctor. Todo bien, ingeniero. Ok, muy bien. Bueno, este, para poder ir terminando con la parte, con la parte esta, les voy a colocar acá en el chat del Zoom, este, una... un link que vamos a dar en diez minutos, para que vean ese video y respondan las preguntas que están ahí, para tener ya un resumen de lo que son los poes. Entonces, ¿me comentan si lo pueden abrir, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero.